Continuando con el reforzamiento para la primera actividad, tenemos el transformar números decimales a fracción. Aquí tenemos un número decimal periódico, que es el periodo que está debajito de la rayita. Lo vamos a escribir sin coma y sin rayita, 234. A este número le vamos a restar el número que no está bajo la rayita, que en este caso sería el número 2. Y le vamos a restar el número 2. Como denominador vamos a escribir 9. ¿Cuántos 9? Según la cantidad de números que hay debajo de la rayita. En este caso hay 2 números. Entonces como denominador vamos a escribir 2 9. Y eso sería igual, 234 menos 2, 232. Y denominador, 99. Es decir, 232 99 es igual a 2,34 periódico. Ok, entonces vamos a stuffar. Vamos a pasar вообще.